Bienvenidos a Nerd con Flow Nerd con Flow Podcast Ojo que en este video hay recontra spoilers Así que espero hayan visto la pela primero y luego este video Hoy quiero compartir con ustedes mi opinión de La Mujer Maravilla 84 La primera cinta llegó en el 2017 Y fue una de las mejores cintas de ese año De hecho es un pelón, pueden checarla por Netflix En esta secuela regresa el mismo cast Incluso está la misma directora Patty Jenkins Quien también, un datazo, ya confirmaron La tercera entrega con la nueva directora Patty Jenkins y Gal Gadot O sea que ya, próximamente vamos a ver una tercera parte de Wonder Woman Desde el lanzamiento del trailer estaba recontra hypeado Pero voy a serles sincero, no me gustó tanto esta cinta Y aquí les voy a dar mis puntos Del por qué no me gustó Wonder Woman 84 De hecho el inicio es demasiado épico Me encanta que hayan contado un poco más la infancia de Diane Profundice un poco más la cultura De hecho uno de los deportes me hizo acordar bastante a la cinta El Dorado Me hubiera gustado ver más de esta escena de Diane de su infancia Pero bueno, tomando el punto ya de la trama en sí Es bastante tranqui, tirando para flojita Y aquí tocando el punto del personaje Bárbara Minerva Quien es la villana en la pela Me gustó Hay un símil con el personaje de Electro en Amazing Spider-Man 2 De hecho ambos son medio freaky nerds Pero en Electro, en Amazing Spider-Man 2 Es muy caricaturizado Minerva es mucho más humana Mucho más natural Pero ya cuando se convierte en la villana Piedad de interés Hubiera sido cool Interesantón Que desarrolle más este personaje Y hablando ya del otro villano Pues innecesario Olvidable Los problemas se resuelven muy fáciles Esta piedra extraña que te concede deseos Una especie de Una lámpara mágica aladina Y también un punto bastante extraño y forzado Que es el regreso de Steve Demasiado forzadísimo No puedo creerlo O sea Si bien el dúo de Steve y Diane Es súper chévere Faltó algo más Faltó un Fue innecesario creo yo Porque lo traen Y ya no saben cómo Deshacerse de este personaje en la cinta De hecho hay una conversación en la calle Y Wonder Woman se va corriendo Así de simple Y hablando ya de Wonder Woman en el CEI Me encantó Las escenas de acción son bien logradas Pero también hay un punto donde satura El slow motion La cámara lenta Hay una bala Es cámara lenta Mujer Maravilla Salta Es cámara lenta Su letivo es cámara lenta Eso ya lo vimos en Batman v Superman Eso ya lo vimos en El día de la justicia En la primera de la Mujer Maravilla Y ya cansó un poquito Así que Nos hubiera gustado algo más fresco En sí la película nos lleva a un ritmo Dura dos horas Es larguísima Si estás es tediosa Y si bien hay toques de comedia Hay toques de referencia De repente Haciendo un símil de Steve Con Marty McFly Porque él viene del pasado Y se encuentra en los ochentas Donde hay nuevos outfits Hay tecnología Y hay un símil ahí Con Back to the Future 2 El inicio Y toda la atmósfera ochentera Sí está súper cool El lettering Al inicio De hecho hay una voz De narración Que te hace sentir Como una serie setentera O ochentera Eso sí está súper cool Todo lo ochentero Todo lo retro Está bien Si bien hay toques cómicos La película se hace densas Pesada Un tanto aburrida Hubieran explotado Un poco más esta pela Fácil Y son las regrabaciones Que creo que Al final de la cinta existen No sé qué hubiera pasado Si esta pela hubiera llegado al cine Hubiera sido fatal Lo que sí me gustó Es los post créditos De verdad Fue épico Me hypeó Me vendió la pela De lo mala que es Fue la cerecita del pastel Me encantó Porque vemos A Linda Carter La mujer maravilla De los setentas De la serie Fue increíble Verla en esta película Así que Pues Me compró con eso Toda la película Bueno Hasta aquí mi opinión De la pela Wonder Woman 84 Cuénteme en los comentarios Si ya la vieron O no piensan en verla Voy a seguir Creando contenido Acerca de películas El próximo vídeo Fácil es Cruz 2 Y Soul La última pela De Pixar Disney Así que Nah A seguir viendo pelas Espero les haya gustado Si es así Denle un corazón Compartan este vídeo En todas sus stories Etiquetando a Daryma Play Y conmigo Hasta un próximo vídeo Que la fuerza de la luz Acompañe Y un buen inicio de semana Chaufa